Música Definitivamente sin duda Volviendo a Margaro en el sueño de él Aquí ningún DJ nos va a meter la feca DJ Mano Mix Sí pues la situación yo la estoy controlando Tú lo que chulo es una co 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 Suena la guarachita toqueta a Perreal chiquita El Mr. Party, si tú eres mexicano, levanta la mano Arriba el power mexicano Levanta la mano si tú eres mexicano Levanta la mano, levanta Ahora vamos a meterlos un perreito Pero el estilo mexicano A lo mexicano, a lo mexicano A lo mexicano, a lo mexicano A lo mexicano, a lo mexicano Un perreito mexicano Pa que bailen las chavas Que bailen las chavas que bailen las chavas, que bailen las chavas, que bailen las chavas y yo, la cabela de tu vieja, bravo parte en blequeo, ejo, parte en blequeo 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 que poseeo México, llevo el punto de candela el Mr. Master Maramero, después de ver un juez de la vieja escuela un conejo, pérgama y le fule a Cazubela paga el dedo del piso y lo coce en los balas si la chava quiere ese andú dale pa' reír pa' mucha rumba pa' que se ponga loquita con la calcita al calé y se escuta la corrija gente, ya sabes como es esta rola coge la de la cintura y a la gatita y nos fuimos hasta el piso ay, yo quiero más fumar marihuana mucha marimba por la noche y la mañana ay, yo quiero más fuma y marihuana muchos saludos pa' mi gente mexicana calé, al Mr. Party yo, estamos en México a policial ¿qué pasao? yo, jeja hey yo, esta canción está dedicada para toda mi gente en México calé, al Mr. Party colectivo víctimas crío México este es el estilo único de DJ Nanomix el de mente musical muy bien y ¡Gracias!